Hasta ahora era una desconocida en el panorama musical, pero ya verán que en el futuro esta chica dará que hablar. Hola, soy Anabel Conde, tengo 19 años, soy de Fungirola, Málaga, y he sido elegida por Televisión Española para representar a España en el Festival de Eurovisión. Televisión Española apuesta fuerte con esta andaluza de ojos color miel y voz prodigiosa, que aún hoy sigue sorprendida con su elección. La verdad es que todavía no me lo creo, estoy como en un sueño. Vuelve conmigo es la canción que Anabel interpretará el día 13 de mayo sobre el escenario de Dublín. Es una canción romántica, una balada y tiene un estribillo pegadizo y se pega muy rápido, la gente la coge enseguida. ¿Cómo pega, dice su risa, cuando quisimos saber cómo anda de amores? No, no tengo novio. No tiene prisa en encontrarlo, pero cuando aparezca le gustaría que fuera así. Una persona sincera y cariñosa y que tenga mucho humor. Juventud, voz y el apoyo de todos nosotros son los ases que Anabel se guarda en la manga para conseguir que España triunfe por tercera vez en Eurovisión. Pues un beso para todos los que estáis viendo Corazón, Corazón y a ver si por fin ganamos España, que ya hace mucho que no ganamos. Vuelve conmigo, mi amor.